Buenas tardes, nosotros le vamos a presentar nuestro caso clínico que es un quiste residual. Los integrantes somos Roberto Alejandro Bolívar Salas y Jesús Esteban Orozco Olea. Bueno, el paciente es un masculino de 45 años proveniente de Chihuahua que llevó a la clínica con motivo de consulta de revisión y en sus signos vitales, pues este salió con rangos normales. En presión arterial fue 122 sobre 80 milímetros de mercurio. En sus pulsaciones fueron 63 pulsaciones por minuto y su frecuencia respiratoria 26 respiraciones por minuto. En antecedentes heredofamiliares nos menciona que su madre ya fallecida padecía de diabetes mellitus tipo 2. El abuelo paterno también ya fallecido padecía de hipertensión arterial sistémica y en antecedentes personales no patológicos no nos dio referencia alguna y tampoco en antecedentes personales patológicos. Bueno, en la exploración extraoral podemos observar que el paciente tiene un tipo de rostro brachifacial. El mentón pues lo tiene cuadrado, músculos fuertes de la mandíbula. El tercio inferior se observa disminuido con el resto de los tercios y el perfil se logra apreciar que es levemente cóncavo. En la exploración intraoral podemos apreciar un aumento de volumen a la altura del primer molar inferior izquierdo y podemos observar que tampoco tiene el primer molar inferior izquierdo. probablemente tuvo una extracción de este, por lo que no podemos definir una clase molar y pues en su clase canina es clase tipo 1 de angle. Bueno, en el tipo de estudio es un ortopantograma de corte coronal. La lesión se observa radiolúcida, está localizada a nivel del primer molar inferior izquierdo con un tamaño de aproximadamente 3 por 4 milímetros de diámetro, unil ocular y con sus bordes bien definidos. En los diagnósticos presuntivos y diferenciales llegamos a tres diagnósticos que fue el fibroma cementosificante, el quiste óseo y por último el quiste residual. El fibroma cementosificante lo consideramos ya que creíamos que era un tumor posiblemente benigno óseo, pero lo descartamos ya que en estos casos la sustancia es cementosa, la masa que se forma, el fibroma, es de cemento, entonces se observa calcificado, por lo tanto en la radiografía tendría que apreciarse de forma radiomixta y en nuestro caso pues se observa totalmente radiolúcido y con los bordes bien delimitados. Este también creímos que podía ser un quiste óseo simple, ya que estos también pues son de, forman una cavidad intraósea y tienen un contenido ceroso que se puede apreciar en ocasiones de forma radiolúcida y pues este se da en mayor frecuencia en la segunda década de la vida, entonces por esto no nos convenció del todo ya que nuestro paciente es de 45 años. Por último decidimos que tal vez era un quiste residual ya que estos resultan de una extracción de una extracción de un diente y con que tuvo un quiste radicular como posiblemente pasó en nuestro caso ya que el paciente no tiene su primer molar inferior izquierdo y es el lugar del quiste, entonces estos además también se presentan en la adultez como de los 40 años, entonces esto también fue un factor y normalmente se dan en el maxilar inferior, entonces esto también lo comparamos con otros casos similares como por ejemplo el de la imagen de arriba en la que se muestra un quiste residual dado a una extracción del premolar y pues se observa muy similar a nuestro caso que es el de abajo, la lesión se observa totalmente definida, es un hilo ocular y entonces por esto nosotros tuvimos como diagnóstico definitivo un quiste residual. Para el plan de tratamiento a grandes rasgos pues decidimos realizar una enuncleación, ahorita más adelante vamos a entrar en detalle en la técnica quirúrgica que utilizamos, pero a grandes rasgos pues iniciamos anestesiando con lidocaína al 2% con epinefrina al 1% mil partes por millón con las técnicas de BNI, intraceptal y ligamento periodontal. Posteriormente se realizó una incisión marginal compuesta a partir del distal del segundo premolar izquierdo hasta la cara mesial del segundo molar inferior izquierdo. Después de esto procedimos al manejo de los tejidos duros para poder realizar la enuncleación de la masa quística y una vez que se haya extraído la masa quística se iba a rellenar con el defecto óseo remanente con fosfato tricalcico y una membrana de exclusión epitelial y ya cuando el proceso de cicatrización concluyera se iba a proceder a la colocación de un implante dental. Entonces en los estudios imaginológicos pedimos una tomografía computarizada, una ortopontograma y una radiografía periapical en la zona del quiste. Para los estudios del laboratorio pues pedimos un análisis de sangre en el que viniera la hemoglobina, un coagulograma que incluyera el tiempo de sangramiento, el tiempo de coagulación y un conteo de plaquetas. También pedimos un recuento sanguíneo completo, un análisis de riñón y de hígado, un análisis de glucosa en sangre y por último un electrocardiograma. Bueno, como resultados relevantes podemos encontrar que las pruebas de coagulación se encontraron dentro de los rangos permitidos. Nosotros tomamos este estudio como el más importante, pero yo la cirugía, para saber si nos íbamos a enfrentar contra alguna complicación y al encontrarse dentro de los rangos permitidos pues decidimos a proceder lo que es la cirugía. Siguiente. Ok, vamos a tener lo que es la técnica quirúrgica paso a paso. Como les mencionamos, nosotros decidimos hacer la enucleación, que en sí es la estipación completa de la lesión quística. Y después se procedió al estudio histopatológico. El primer paso, como les mencionamos antes, fue la técnica de anestesia o el anestesial. Se realizó la técnica del bloqueo del nervio vial inferior con lidocaina al 2% y como les mencionó anteriormente, utilizamos la vasoconstrictor en concentración de 1 a 100.000 partes también. Y como les comentaba, la técnica de anestesia fue el bloqueo del nervio vial inferior, la intraceptal y la de ligamento periodontal. Aproximadamente se utilizaron dos cartuchos de anestesia, que son 72 miligramos de anestesia, teniendo en cuenta que cada cartucho tiene aproximadamente un poco más de 36 miligramos de concentración. Se procedió a realizar la incisión para llegar a cabo de la cirugía. Fue realizada con hoja de bisturí, con un bisturí convencional. La hoja utilizada fue el número 15C y fue compuesta desde la cara distal del segundo premolar inferior hasta la cara distal del segundo molar inferior izquierdo, como lo podemos ver ahí en la radiografía. Se procedió a realizar el levantamiento del colgajo, como lo podemos ver en la imagen de nuestra mano izquierda, para después lograr una ventana vestibular. El manejo de tejidos duros fue realizado con una pieza de mano recta, de cabeza recta, y se utilizaron fresas de tunsteno de la marca J y de la marca Ruti. Nosotros optamos por realizar la ventana vestibular, tanto como para mantener los tejidos adyacentes. Llámese los dientes contiguos y buscar preservar lo que es el nervio del volar inferior. Y después de realizar la osteotomía de la pared vestibular, se realizó propiamente la nucleación del tejido fibroso quístico. Dale a la siguiente. Después procedimos a realizar el engrado y la embostasia. Ya cuando nosotros retiramos todo el tejido fibroso, se alegró y se irrigó la cavidad con abundante solución salina, para después proceder con el relleno de la cavidad quística, como les mencionaba anteriormente mi compañero. Fue rellenado con fosfato tricalcico y se colocó una membrana de solución epitelial. Después fue el cierre de bordes mediante sutura. Fueron colocados puntos simples y la sutura utilizada fue desera, no reabsorbible. El paciente se citó a la semana para observar la cicatrización y retirar los puntos. Dale a la siguiente. Ok, como les comentaba, el paciente fue valorado clínicamente a los 7, 15 y 21 días. Para checarlo tanto clínicamente como radiográficamente, para ir planificando el tratamiento protésico. Como les comenté anteriormente mi compañero, el tratamiento protésico que decidimos hacer fue la colocación de un implante. El paciente fue valorado a los 7, 15 y 21 días, como les comenté. Posteriormente a los 6 y 12 meses, la planificación del implante fue mediante tomografía. Se optó por colocar un implante de 4.7 milímetros de diámetro y 11 milímetros de longitud. Hubo un periodo de osteointegración de 3 meses para, después de ahí, realizar una cirugía de acceso, que es simplemente una incisión por la cara, pues vendría siendo el reborde al violar para poder colocar el pilar. Y después de eso, se tomaron registros de mordida mediante un escáner oral para ya colocar propiamente lo que es la restauración protésica. En la imagen completa podemos ver primero la vista oclusal, ya con el implante colocado, la letra B, donde nos marca la letra B. Y en la letra C podemos observar la cara lateral, de cómo se ve la restauración definitiva. La letra C podemos ver primero. Nos indica que el tratamiento protésico y de osteointegración fue exitoso. Siguiente. Bueno, ahora vamos a presentar la nota quirúrgica. Bueno, la operación planeada fue la nucleación del quiste y se realizó esta misma operación. En el diagnóstico inicial, pues nosotros pensábamos que era quiste residual y su diagnóstico postoperatorio, pues sí se trataba de un quiste residual. Bueno, como comentábamos anteriormente, se realizó bajo anestesia local, infiltrativa y troncular del nervio dentario inferior izquierdo, con viducaína al 2%, con efinefrina al 1% mil partes por millón. En el diagnóstico inicial, utilizamos dos cartuchos de 72 miligramos. Bueno, cada cartucho de 36 miligramos y en total 72 miligramos, perdón. Se realizó una incisión de espesor completo con una hoja de bisturí del número 15C, como mencionaba mi compañero, para elevar un colgajo muco perióstico. Después de la elevación del colgajo, se procedió a la enucleación de la parte más superficial de la lesión. Después se logró realizar una cavidad quística, irrigando con abundante solución salina estéril. Después, ya que se extrajo el quiste, se realizó el relleno de la cavidad con fosfato tricalcico y una membrana de excursión epitelial. Y, pues, posteriormente se procedió a realizar el cierre de la herida, utilizando una sutura de cera no reabsorbible. El tejido inflamatorio que se extrajo fue remitido a la clínica de patología para su posterior análisis histopatológico. Bueno, en los hallazgos trasoperatorios no hubo ninguno, ni tampoco hubo incidentes ni complicaciones. Al terminar, se le hizo un tratamiento posoperatorio y en el no farmacológico se le indicó no ingerir alimentos a las cuatro o seis horas posteriores a la intervención. También se le recomendó tener una dieta líquida y que evitara las comidas calientes. Y, pues, se le prohibió fumar, se le prohibió ingerir alcohol en los días posteriores a la cirugía. Se le prohibió realizar trabajos o ejercicios físicos que sean, pues, de gran... Pues, sí, que gasten bastante energía o que el paciente no haga mucho esfuerzo. También se le indicó que durmiera con la cabeza en una posición un poco más alta que el cuerpo. Y a la hora del cepillado y su higiene bucal general, se le dijo que se evitara cepillar la zona intervenida para no traumatizarla y de esta manera evitar que el paciente perdiera algún punto de sutura. Durante las primeras 24 a 48 horas podía aplicarse también hielo en la zona de la intervención para de esta manera poder disminuir la inflamación. Y al día siguiente también se le recomendó que pudiera enjuagarse con un colutorio utilizando clorexidina al 0,12%. En sus indicaciones farmacológicas se le recetó amoxicilina en tabletas de 50 miligramos. Se le indicó que tomara una tableta cada dos horas durante tres días para controlar en caso de que hubiera una infección. En la terapia analgésica, pues, esto sería dependiendo de su dolor. Se le recetó ibuprofeno en cápsulas de 600 miligramos, que tomara una cápsula cada ocho horas en caso de dolor. Y en caso de un dolor más intenso, también se le recetó quetorolaco de 30 miligramos sublingual para que lo disolviera debajo de la lengua una sola tableta. Bueno, después se procedió a enviar una muestra del tejido extraído de la enucleación de la masa quística para su valoración histológica, como comentaba anteriormente. Y se le recetó para revaloración a los tres días, a los siete y quince días después de la cirugía. Después se le recetó al mes y otra vez a los tres meses y después a los seis meses para ya evaluar radiográficamente y clínicamente la cicatrización. Y a los doce meses, como comentaba mi compañero, se le volvió a citar para ya valorar la cicatrización que ya hubiera concluido y para iniciar con la colocación de implantes. Esto realizado fue llevado a cabo sin ninguna complicación, así como tanto la enucleación como el relleno del defecto óseo. Las indicaciones farmacológicas, como ya las comentó mi compañero, fue tratado con antibiótico que fue amosicilina en tabletas de quince miligramos, una cada ocho horas, cinco días, diez horas. Y la terapia analgésica fue condicional al dolor. Se recetó ibuprofeno en cápsulas de quince miligramos. Y posteriormente se citó al paciente una semana después para la valoración y retirar la sutura colocada. Siguiente. Y por último vamos a tener el estudio histopatológico que se realizó posterior a la enucleación. Podemos observar aquí que en el análisis la pared quística va a estar completamente formada por tejido fibroso y tejido conectivo. Esto, el tejido conectivo va a ser revestido por un epitelio no creatinizado. Y va a haber algún, existen algunos fragmentos óseos ya que nuestra lesión era intraósea. Podemos observar una pared densa que va a mostrar un tejido infiltrado, inflamatorio, difuso. Las células gigantes y multinucleadas y alguna espícula ósea. Estos hallazgos nos confirman el diagnóstico presuntivo que nosotros, vaya, decidimos que es el del quista residual. Darle la siguiente. Y pues eso sería todo. Aquí tenemos todas nuestras referencias bibliográficas. Igual, debajo de cada diapositiva o de cada imagen está referenciado o está citado de dónde nosotros sacamos nuestra información. Y pues eso sería todo.